Continuamos con más aquí en las noticias de la mañana y vamos con más información. El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, reconoció que pese a los trabajos del gobierno federal, la reestructuración financiera de Pemex llevará más tiempo de lo planeado y la verdad es que lo único que ha hecho el gobierno es inyectarle recursos a Pemex, exenciones fiscales y operativamente es un desastre, operativamente y financieramente porque al final de cuentas lo que ha ido haciendo Pemex con la ayuda de la Secretaría de Hacienda es ir pateando un poquito la deuda, refinanciando algunos de los pasivos que tiene de corto plazo pero operativamente está en niveles más bajos de producción de los últimos 45 años, el sistema de refinación no ha funcionado, se siguen importando 60% del consumo de gas que requiere el país de los Estados Unidos, 80% de las gasolinas, la refinería de Dos Bocas no refina, es la octava vez me parece que pospone la inauguración o más que la inauguración pues que ya comienza a funcionar, que comienza a refinar, Rociana ahora está acusada de cantidad de actos de corrupción por esta refinería, es decir Pemex estaba mal, la dejaron mal sin duda alguna los gobiernos anteriores, muy endeudada y ahora está peor que nunca y el secretario de Hacienda pues por ser políticamente correcto dice bueno se ha intentado hacer una reestructuración pero está en el peor momento de su historia, petróleos mexicanos y lo que viene para el próximo gobierno pues es una herencia maldita, es una herencia que les costará mucho trabajo y sobre todo mucho dinero resolver, lo reconoció en parte lo que hemos venido hablando aquí sobre Pemex ayer el secretario de Hacienda en este foro de consejeros del BBVA. No se puede ocultar el sol con un dedo, es una empresa muy grande que lleva seis años de reestructura, lo que les puedo comentar es que esta reestructura, esta gestión a lo largo de seis años nos ha dejado mucho aprendizaje, es una agenda que ya va a tomar mucha más forma concreta en la siguiente etapa de esta reestructura, pero es una reestructura que va a tomar años porque naturalmente como ya lo dijo Enrique es una deuda muy grande y es una empresa muy grande. Y el secretario de Hacienda también se refirió al fondo de pensiones para el bienestar que señaló, el cual dijo podría tener un promedio de vida dentro de ocho y diez años, esto fue lo que comentó. Tomando en cuenta las condiciones para que haya retiro, para que hayan cumplido con las semanas de cotización, para que tengan todo en orden, el aumento, la demanda sobre estos activos que se van a poner a disposición de este fondo de pensiones es relativamente baja. El fondo de pensiones como está pensado, así nada más para compensar mínimos, puede durar entre ocho y diez años con esos montos, sin que se sobrepase.